Redmi Note 4, lo hay en color rosado, color blanco y color negro la característica de este vidrio es que va a cubrir completamente el visor viene con un screen delantero que es el que protege esta parte y un screen trasero que es el que viene con la pegatina el solo pegante viene en los bordes, entonces lo que se va a realizar en la instalación es retirar el screen trasero y colocar en los bordes viene con el 1 y 2, con el 1 es alcohol isopropílico con el 2 se seca ya el visor la clave es que el visor quede completamente limpio entonces vamos a instalar en el visor negro un vidrio templado dorado se coloca de arriba hacia abajo primero se ubican los huecos de la cámara y el sensor que queden perfectos y va hacia abajo fuertemente, deslizando el dedo hacia abajo fuertemente para que no quede ningún tipo de aire en el centro al momento de que quede un aire en el centro puede generar molestias con el táctil pero se hace una fuerte presión antes de que el pegante tome completamente durante una hora es aconsejable, ahí se está retirando el screen para que quede como tal la protección que viene con el screen de fábrica y así queda el vidrio templado dorado en el celular negro cambia completamente la apariencia y ya podemos interactuar con el celular perfecto recuerde que va un solo vidrio templado puede ser dorado, negro, blanco o rosado bueno, sup four, tres bueno, pues sí, yo no sé